Cada día es una oportunidad de empezar con su negocio para Giovanni. Sale de su casa a las 6 de la mañana, con la fe puesta en Dios, en que este día él irá mucho mejor que el anterior. Su primer destino, el parque infantil. Camina de un punto a otro entregando los paquetes de bolsas, para luego desplazarse a varios puntos del centro de San Salvador, para terminar en el mercado de San Jacinto. Así, son las jornadas para él. Una lucha constante para salir adelante, luego de que en su último empleo, fuera despedido. Estuve trabajando en un call center, el cual, pues la verdad las cosas que me despidieron, hubo recorte personal. A raíz de buscar una fuente de ingreso, conoce a una amiga, que le da la opción de invertir los primeros 25 dólares. No lo duda y emprende. Me agarré de, bueno, ¿quién no usa bolsas en el país? ¿Quieren una cora de tortillas? Una bolsa. ¿Un pedazo de queso? Bolsa. ¿Cualquier cosa a la tienda? Bolsa. Entonces, la verdad las cosas que nos agarramos de eso, gracias a Dios, pues, somos buenos vendiendo, porque la verdad las cosas que no lo puedo negar, es un don, puedo vender. Para Giovanni, las circunstancias de la vida lo hizo dedicarse a ser vendedor ambulante, y aunque al principio no estaba acostumbrado, nunca sintió pena. Pena, no, lo que sí en algún momento, quizás, porque no estaba acostumbrado a hacerme un salario, para mí todo esto era nuevo, lo que sí sentía en algunas ocasiones fueron bajones. Uno se siente decepcionado porque uno espera salvar el día y había veces que no se salvaba el día. Visita a sus clientes todos los días. Ya son 10 años visitando esos puestos y ellos sienten una gran admiración de verlo crecer cada día. Es un buen muchacho y a lo que se dedica, pues, espero en Dios de que le eche ganas. Buen trabajador, un joven que lucha por su vida, porque a salir adelante, a pesar de todas las situaciones que uno pasa aquí, va. Dejando a un lado sus ventas, Giovanni tiene otras pasiones que lo hacen poder dedicar su tiempo en otras áreas deportivas. Aparte de vender bolsas en la mañana, somos personal training, damos instructoría con referente a todo lo que tiene que ver en entrenos personalizados, ya sea con referente a la rama del powerlifting o simple y sencillamente por saludo, porque la persona se quiera ver bien. Desde pequeño se describe como un joven competitivo. Le llamaba la atención el deporte del powerlifting y no descansó hasta poder hacer varias competencias nacionales, de las cuales ya tiene reconocimientos. Siendo vendedor y deportista por pasión, hay personas que a veces le dicen que no debería dedicarse a ese rubro de las ventas, pero él es alguien que sabe lo que quiere. Que no me ven como una persona, así que ande vendiendo bolsas, pero ya se acostumbraron a mí. Actualmente, con la venta de sus bolsas, está reuniendo para poder competir en la Champion Powerlifting, que se realizará en Argentina. Si usted quiere aportar a la causa, lo puede hacer al número del Banco Agrícola 3800-6288-37, para que Giovanni pueda dar el máximo de él. Y por fin regresa a su casa. Giovanni, un chico de 33 años que tiene muy claros sus objetivos y con la venta de las bolsas, quiere poder representarnos a nivel internacional en el powerlifting. Todos nuestros deseos y éxitos para este caballero. Con imágenes de Eduardo Tobás, para Código 21, Mary Borja.